Bienvenidos chicas, chicos, chicos, chicas de youtube al último vídeo Windfall, que sky is just the beginning Vamos a darle caña al arcade, que es lo único que nos queda Del arcade creo que tendremos que completar, la camalla está 100%, el arcade está 0% completado Y tenemos que hacer, pues, eh... completar el arcade y por lo que veo... Uff, nos va a llevar un rato, ¿no? Vale, ruinas de esa mina, son de contrarrelos, otros son de rondas... Vale, solo hay dos de rondas... Hostia, pues es más largo de lo que yo pensaba el arcade, igual te lleva un ratillo Bueno, vamos a empezar con estas de... igual no es el último vídeo, eh... Posiblemente no sea el último vídeo de... Skyfall, seguramente... Hagamos las dos primeras misiones, que son las de contrarreloj Es que no lo sé, eh, de cuántas rondas y cómo estará el tema para las medallas de oro Pero bueno, vamos a hacer, yo que sé, un ratito o mínimo dos... Me puedo centrar en hacer solo las de vuelo hoy y las de... Hacer hoy las de vuelo y las de lucha otro día Son cuarenta y un banderas que tenemos que atravesar Yo te digo que no sé si hacerme hoy las... Exclusivamente esto... Nada de vuelo... No hemos visto cuánto era el tiempo... No hemos visto cuánto era el tiempo... eso no lo hemos recogido esa botella eso me va a penalizar ahora 29 40 es 1.30 el oro vale menú principal no o sea espérate sí quiero salir al menú principal déjeme galerna por hacer una medalla o sea por hacer una carrera completo una carrera en modo arcade vale falta la del oro falta hacerla en oro y completarla en modo arcade supongo que tenemos que hacer todas me imagino uff entonces igual lo dividimos en dos días igual tenemos que dividir en dos días vale esta está hecha en en 1.23 vale son es que son 1.23 4.5 6.7 son 7 arenas son 7 de estas 7 misiones de arcade vale vamos a probar con la segunda 45 segundos esta habría que hacerla más rápida vamos a ver voy a margar 4 el próximo día 3 es que todo es mucho me parece pensaba que iba a ser más corto por eso he dicho el último vídeo creo que no lo vamos a hacer en dos lo vamos a hacer en dos creo que va a ser lo más cómodo de otra forma como prisa no tengo para platinarlo en verdad lo hacemos en dos días y ya estaría que además los tiempos de carga en entrar en esto es tela 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 bueno vamos a intentar colocarnos bien son 28 banderas estas ah coño y yo frenándome anda que es que me parecía el dibujo porque me parece doble porque lo puedo atacar por arriba por abajo por vale y sin correr que estaba vamos bien por los huevos nada esto había que hacer en 45 que va iba sin correr ni nada nada espérate vamos a hacer otra cosa reintentar es que lo que no me mola nada que han hecho de aquí es que tengas que usar el new botón de del L2 con el de la propulsión eso no me flipa nada tío es que es muy ortopédico ortopédico pero en fin yo voy a ser es que es muy incómodo puedo tener que darle que va en 45 ni de palo es que no se paga hacer en 45 no, que va, que va en esta al menos no esta al menos es imposible esta en 45 inviable inviable no menú principal esta al menos no es la más aconsejable para ello para nada vale vamos a hacer otra esta es de combate esta la haremos el próximo día vamos a hacer esta contra el reloj vamos a hacer esta Vamos a ver esta que tal La primera me pareció la más factible De momento Es que me parece tan ortopédico Tener que pulsar estos dos botones No sé Es que no tiene mucho sentido What, ¿qué? Como... Buah, esta sí que no Dios, qué ortopedicazo es esto Bueno, esta está claro que va a ser Completada ahí fuera La primera es la que veo más viable de momento ¿Dónde sigue esto? Ni idea, tío Ah, vale, por ahí Joder No, esta es completarla y a correr Esta va a ser completarla Y a correr La primera es que sepa Tiene unos cambios de cámara Van a ser dos minutos, ¿no? Para el oro No sé Nada, imposible La que he visto más factible de momento es la primera La que he visto más factible No está nada Esta quita, quita, ¿sabes? Me gusta pedazos Es lo que te digo, te haces pedazos la muñeca No sé, es muy compleja Estas carreras Pero bueno, a ver Vale, pues vamos a hacer otra carrera contra el loco Y el próximo día me dejo las rondas y una carrera más Me voy a probar esta que es más corta Y el próximo día me hago la carrera larga Y las dos arenas Voy a intentar también hacerme un oro Creo que será la primera la que pruebe, seguramente A ver esta A ver esta Este hay que hacer un 1.30 Bien, pues vamos a hacer un 3.30 Voy a super reorganizar la cámara todo el rato Mierda, ya me he saltado Bueno, espérate, oh, por qué poco, si hubiera tenido otra vez 1.32, chaval Mala suerte, eh, pero de todas formas veo mucho giro Voy a ir al menú principal, yo creo Voy a intentar la primera, la primera es la que veo más factible ¿Eh? ¿Perdona? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Consigue oro en una arena? ¿Cojones? ¿Consigue oro en una arena de combate? ¿What? ¿Pero si no hemos jugado en ninguna arena de combate? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? ¿Qué coño? Pero, espérate, es que ¿Perdón? ¿Pero si no he jugado arena? Yo flipo, de verdad ¿Qué cojones? ¿Ha pasado, tío? O sea, hola, volvamos al mundo, ¿vale? Mejor tiempo, plata Mejor tiempo, bronce Mejor tiempo, bronce Mejor tiempo, nada Porque no lo hemos hecho Mejor tiempo, plata Y me dan el trofeo de una arena que tengo cero Que no hemos hecho ni una ronda ¿What? ¿Perdona? ¿Perdona? O sea, perdona ¿Me das el trofeo de oro de Vinny Bidivinchi? Si no me he hecho ninguna Bueno, gente ¿Qué queréis que os diga? Pues nada, esto cambia nuestros planes totalmente Vamos a hacer la otra contrareloj En dos minutos Ya, claro, ya Obviamente voy a intentar buscar el contrareloj Y en la arena Puedes hacerme O las cinco rondas En cada una mínima suficiente O O yo qué sé, tío Pero es que me da cosa Tener un trofeo ¿Qué? ¿Pero qué cojones, tío? O sea, ¿qué me estás contando? No, no sé Esto es muy raro, gente Es muy raro Pero yo qué sé Lo estáis viendo, ¿eh? Yo no Estoy jugando normalmente No he tocado nada Me estoy rompiendo el juego El juego se rompe solo I don't know Qué sé yo Es que no sé por qué me la ha dado Por mi cara bonita O sea, es que me he quedado loco No es que no tiene Ningún fucking sentido, ¿no es? No es que no tiene Así que me duele apretar el El L2 con el Con el R, tío Yo te digo Que ya te digo Que en vez de arena Podría haber sido La de vuelo, ¿sabes? Que por lo menos estaba haciendo Una de vuelo Ah, fuck Ya lo hemos jodido Mierda Va a ser los dos minutos de era, ¿no? Se lo hemos jodido con ese quiebro Bueno Ya no tengo prisa, ¿no? Qué cosas más raras Me están pasando a mí En este juego, tío No sé qué coño le ha dado Que Bueno, no sé Intentamos repetir la primera A ver si conseguimos oro Que yo lo quiero tener legalmente ¿Vale? O sea, no me vale Haber hecho una... Bueno, quiero tener legalmente La de vuelo Y es que necesito sacar la de vuelo La que luego querré o no sacar legalmente Es la de... La del arcade Pero bueno Eso ya es otra historia Yo qué sé Jugamos... Un arcade A ver qué... Voy a jugar un arcade Primero ahora Así descanso un poco De la de vuelo Pero no sé Estoy muy loco O sea, no sé Me estoy quedando tonto Es que no... No entiendo O sea, es que Acaba de trastocar mis planes Completamente Que me haya dado el trofeo Este me ha... Mi idea era sacar Solo la de vuelo Pero bueno Eh... Qué sé Yo qué sé Vamos a ver qué pasa Tengo que hacer Mínimo cinco rondas Y si hago diez Me dan el trofeo Obviamente Pero por lo menos cinco Que no me lo van a poner fácil Pero Te darán curación Supongo, ¿no? Mierda Es que el ataque especial Si, si te darán curación Lo que pasa es que la última ronda Tiene que ser muy jodida Voy a coger el orbe No me he puesto el orbe Al final No le hemos dado a nadie Tío, ¿en serio? Ah, vale Que vamos con la ronda Tres Ok, ok Está ahí juntito Gris Espérate Esto es lo que yo quiero Vale Ponemos la ronda 4 Y ya Aquí empieza a haber problemas Estamos teniendo problemas Tiene que sitio curación No, me va a dar Es que eso no es normal Tío Si tú estás haciendo El ataque especial No te puede No te pueden dar Eso es lo que no mola Porque si no Para eso no me den nada Tío Es que si no vaya mierda El ataque especial Del arma Si no Ah, mira Y no me dan curaciones Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, bien Ahí hay otra curación Vale Tío, ¿en serio? Tu puta madre Si te lo digo Tío Te ha tomado por saco De verdad Flipo Joder Si me hace Si me sobrecarga Ay, Dios ¿Qué coño me da Coño me da Intenta quitar Mierda De por ahí Santo Dios Es que no quiero matar De los laterales Porque si mato De los laterales Luego me tengo que meter Allí A recoger la curación Que, por cierto Mi puta curación Me van a dar Me la toco en medio Tío No tengo que ir Y el huevo Nada Sin curación Curación Venga Esa la tengo que coger Vale, buena Bien, bien, bien Bien, bien Vamos bien Venga, vamos bien Vamos bien Oh, no me jodas Que también hay naves Oh, Dios ¿Tú qué es? Lo menos mal Que me han dado El trofeo Antes de tiempo Tío Ay, Dios mío Es que no puedo hacer nada Veía antes Por los rezagayillos No tenía que haber hecho eso Sabía, tío Que me iba a No me va al culo No me va al culo Tío No me va a Echando menos... Es que me queda ese más, ¿no? Tentaré poder dar a él así tranquilamente y cómodamente desde lejos. Vale. Más todavía. Esto va a ser un dolor de narices... Esta ronda... Voy a ir a volar lejos, tío. Es que ya no sé para dónde tirar. Estamos llenísimos de ondas de estas. Estoy súper rodeado, tío, de disparos de estos. No sé si ponerme otra arma traído en serio, ¿eh? Es que me estoy lanzando esta. Es que con esta no me dejan tampoco. Cuando se gasta puedo usar el especial. Hacen más daño. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a usar esta porque al final yo creo que es la más cómoda, ¿eh? Ahí te va... que ahora es mejor yo creo al final van a estar redirigidos, no tendrán que complicar la vida es lo mejor yo creo ahora te voy a esperar que se me recargue ahora yo voy ahora te voy a esperar obviamente me tengo que dedicar a esquivar, a esperar que se recargue es que no me dejan tío venga, venga, voy a ir muriendo que me sueltan son pues de curación no hay, eh, no hay ni una tío vale, vamos a ver la última que... de que va ahí te va tengo que esperar a recargarlo vamos a soltar a esto, a ver si lo juntamos un poquito estoy en mitad de... de la destrucción hostia eso no me ha gustado tío bueno, muérete vale vale, hay curación, eh vale, buenísima, ya está esto ya está hecho al final la mejor arma esta sin duda la mejor arma del juego, eh vale vale que me queda solo al final, ¿no? vale vale, pues para el final vamos a jugar con esta vale vale, pues ya estaría hostia, no hostia, no, que todavía queda superar la fase 10 puta madre ni sabía que ya estaría que hay que superar la fase 10 también ¿me estás contando? joder si estamos en la 10 de 10 bueno, lo hacemos a la 10 de 10, sí, total qué malo no tengo de armas si podemos ir vaciando alguno aunque sea vale, se ha caído pero si con este arma es muchísimo más cómodo, más fácil es más fácil es más fácil porque es un daño constante veis como van cayendo gente es mucho más cómodo vale bueno, pues al final de manera legal voy a conseguir el trofeo que me han dado por anticipado, ¿no? vale vale, quedan ahí algunos vale, solo me quedan guardianes vale 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 solo quedas tú, ¿no? estás muertísimo, amigo lo sabes, ¿no? me puedes tirarme lo que quieras que estás muerto ronda 10 mejor ronda 10 me dan una plata yo no entiendo yo no entiendo y ahora me dan a por el oro jajajaja ya me dan pan y circo que cojones ¿qué le pasa a este juego? o sea ¿qué le pasa a...? el modo arcade está rotísimo o sea aparece una plata después me dan el oro ¿vale? tengo el oro o sea que supuestamente tengo el... el oro de la... del modo arcade que sería este el de arena y me dan el oro del... me dan el oro de la carrera vale es eso que quieres que te diga no me estoy enterando de nada pero... ok pues mira, ¿sabes lo que te digo? vamos a hacer ya vamos a platinar ya el juego con solamente la ronda 5 y luego intentaré conseguir el oro en el... en la carrera por intentar quedar bien pero vamos ¿qué es...? no nos vamos ¡pfff! no nos vamos oye... no nos vamos oye... esto está... ¿no? ¡. Siguiente, colega, está muy broken Pero bueno Yo que queréis que os diga I don't know Que se yo Que queréis que os diga, no puedo decir más Vamos a hacer Como os comento La ronda 6 Y ya está Hacer la ronda 6 Solo quedas tú, ¿no? Hacemos la ronda 6 Y me dejo matar Y ya está Y ya tendríamos completado el arcade Y luego intento sacar una de oro Para intentar hacerlo legal Y fueras, es que no puedo hacer otra cosa Veña, no Estáis viendo lo que hay Me dan el trofeo de oro De la carrera cuando es una de arcade ¿Qué te voy a decir? Yo ya no digo nada Yo ya no digo nada Lo estáis viendo, ¿no? Soy testigos De la grabación Otra cosa no puedo hacer Yo otra cosa no puedo hacer Voy a intentar hacerlo Bueno, legal Sí, legal Me gustaría que fuera legal No que Pero vamos, es que si el juego Me lo ha dado porque ha querido O sea, no sé La única vez que me han pasado Cosas así similares Fue la otra vez Con el Con el Final Fantasy X Me dieron el verdugo final Matando un mosquito Y luego vi por ahí Que había gente Que le había pasado lo mismo Que matando mosquitos Te daban el trofeo De verdugo final Obviamente yo Lo maté a verdugo final Aparte Aunque ya tenía el trofeo Pero no sé Son cosas que a veces pasan Que te quedas Pues yo no he hecho nada O sea, yo Juego normal Pero me ha saltado el trofeo Pues Maravilloso, ¿sabes? ¿Qué le hago? No puedo hacer nada Es lo que hay Bueno, mientras está esa Trabajando ahí Yo voy a limpiar Y como digo Haciendo seis rondas Suficiente Me dejo matar luego Y ya está Con el bronce Ya he conseguido Un oro legal Así que Con el bronce Para el trofeo De todas las arenas Tengo de sobra Vaya Intentar conseguir Una carrera Vale Ya tendríamos seis Me dejo matar Hacemos Me da el trofeo Por hacer todas las Todo lo El arcade Buscamos La medalla de oro Y ya está Perfecto Ronda seis Me da un bronce Viva el bronce Campeón de Uriam Windfolk Windfolk Pues ahí está ¿No? No puedo Destacar El Platino de Windfolk Ahora mismo Como me gustaría Pero yo que sé Voy a intentar sacar La carrera en oro Porque Yo creo que Lo suyo Es lo suyo ¿No? No sé Me Es que fijaos El único oro legal Que tengo Ha sido el de la mejor Ronda diez Que me ha dado Una plata dentro Ojo Aunque luego Ha cambiado Fuera oro Y de hecho Está hecho en oro Y me ha dado El trofeo Del otro lado Porque le ha dado la gana Y ya está Vamos a hacer esta A ver si puedo Hacer aquí oro Me gustaría sacar El oro legalmente Eso es verdad No voy a engañar ¿No? Me gustaría hacerlo legalmente Porque Bueno Porque sí Me gustaría que fuera legal Que no es que Lo haya hecho ilegal En principio Yo he jugado Y joder Pues ha saltado el trofeo Porque le ha dado la gana Que me he quedado Hiper loco Y nada Pues ¿Qué quieres que te cuente? Si está El trofeo Entre comillas Pues mal configurado O que salta Cuando no debe Pues Tampoco vamos a llorar Pero bueno Vamos a intentar conseguir Un Un 1.30 Y ya está Vamos a intentar conseguir Un 1.30 Y fuera Un 2.30 Un 2.30 Y ya está 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 Y ya está Un 2.30 Y ya está Y ya está Y ya está Un 2.30 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 Y ya está No sé por qué no tengo Energía No veo botella, tío Corre 29 Sí, llego 40 Y ya estaría Bueno, 98 Llegaríamos Esta sería Bueno, mis consejos ¿Vale? Habiéndolo hecho ya legalmente ¿Vale? Y que queda registrado Un segundo Pero aún así hice 2 en oro Por ser legal Bueno, a ver Gente, esta es la mejor prueba contra reloj para hacerla en oro Con mi experiencia que hemos probado en las otras Se puede hacer en 1,28 Y es 1,30 Así que esta en oro lo conseguís Del resto pasad O sea, hacerlas Bueno, intentad hacerla lo mejor posible Porque a lo mejor si la hacéis lo mejor posible Os salta un trofeo de oro de otra Pues yo que sé Porque el juego está así un poco roto Y hace lo que quiere Pero bueno Intentad hacerla lo mejor posible Pero sin calentaros la cabeza Y yo, entre las 2 arenas Prefiero la de esta última Porque parece que la bola responde mejor Que en esta de aquí Por estar encerrado, ¿no? Yo si tuviera que hacer las 10 rondas De la arena De arena de combate La haría en esta En la última Resumiendo Hacer la última Del arca de oro Que es la arena Y la primera del arca del oro Que es la de vuelo El resto Hacerla como podáis Intentad hacerla lo mejor posible Por si, como a mí Os salta el trofeo antes de tiempo Y bueno Ya hacéis el resto Con lo mínimo Con lo mínimo que pida Con el bronce Y ya está No os compliquéis la vida Yo porque tengo que De cara a la legalidad Y sobre todo de cara a vosotros Enseñaros cuál sería La mejor opción Bajo mi punto de vista Que es la primera y la última Para oro El resto Lo que sea Pero si a vosotros os salta antes Porque el juego está así Un poco roto O broken Pues maravilloso Lo terminéis antes Y a tomar viento Así que nada Platino para los otros Número 392 Al final sí que tenía razón De que Windfall Iba a ser Iba a ser Iba a ser El último vídeo Pero Hemos tenido primero Que si era muy largo Luego Montaña rusa De sensaciones Trofeos que aparecen Cuando no debía Que ha sido Todo un poco raro Pero bueno Maravilloso Windfall Me ha gustado bastante E incluso me ha gustado Que pueda estar un poco roto Porque está roto para bien Lo que pasa que yo De cara a vosotros Tengo que intentar dejar Las dos misiones en oro Sobre todo Pues Para que sepáis En caso de que no os pase Lo que a mí Que no será Cuánta será La tasa de incidencia De que salten los trofeos Antes de tiempo Al menos Para que si no os pasa Lo que a mí Que sepáis Que Cuál Podríais sacar En oro Más cómodamente Yo creo La primera Y la última Lo mejor En la última Usar lanzacohetes Y vais tranquilamente Farmeando Y ya está Pues nada Gente Nos vemos en un próximo vídeo Espero que se lo paséis muy bien Continuemos con todo Lo tenemos por delante Que no es poco Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Chao Sed buenos Adiós Adiós